Bueno, ya veremos. Mucha luz sobre mí. Yo no soy el importante, el importante es Sansegotán. Pero, en fin. Pues gracias a la Fundación, amigos del Museo del Prado. Sí, es verdad que he estado varias veces aquí con vosotros. Y es un placer y un verdadero privilegio poder hablar de la colección del museo. Y, en particular, esta obra. Yo utilizo el término tradicional, obra maestra, que tenemos delante. Es verdad, como dice Nuria, que en 1991 el patronato del Museo del Prado compra este cuadro por el valor de 450 millones de pesetas. Algunos se acuerdan de las pesetas. Yo calculo 2.404.048,43 euros. Que hoy en día es muy poco dinero. De estos, este dinero, 250 millones de pesetas correspondían a los beneficios de la venta del catálogo Velázquez, de la exposición de Velázquez. Algunos se acordarán de las colas alrededor de este edificio, hasta Atocha, para ver la exposición. Y me acuerdo en la cola decía alguna, han traído las lanzas. O sea, pero... Y los catálogos se vendieron muy bien y la mitad vino ahí. Y no perdemos la ironía de Velázquez subvencionando un cuadro tan humilde como Bodegón. Y los 200 millones restantes se costearon de los fondos precedentes de la herencia que dejó Manuel Villascusa Ferrero, que legó sus bienes a su fallecimiento, con el deseo de que se dediquen a la compra de obras para la Pinocoteca. Pues esta es la obra. Y fue una compra muy, muy ilustrada, muy, muy buena, por las razones que vamos a esbozar ahora. O sea, el cuadro tiene una muy... No siempre es significativo y no siempre sabemos de dónde vienen los cuadros, pero en este caso, como tiene la marca detrás en el lienzo, creo que es el reentelado ya, pero el lienzo pone la marca de don Sebastián Gabriel de Bourbon y esta es su procedencia moderna, digamos, pero podemos rastrear el cuadro hasta más allá, porque es quizás un cuadro que se cita, como veremos, en el propio taller de operador del pintor y luego pasa a la colección real de los Reyes a primeros del XVII, pero eso para luego. Y si a ustedes les interesa cosa de esta, a mí personalmente no tanto, pero es en sí una especie de subdisciplina las procedencias, pero ahí está el señor, ahí está su cuadro. Y he puesto una pequeña información sobre la trayectoria del cuadro. Y si el Prado va a adquirir un cuadro de Sánchez Cotano, un cuadro de este pintor, pues de quien apenas existen seis obras en total, vale la pena ser una obra de esta importancia, digo yo. O sea, es muy importante en todos los sentidos, estéticamente, históricamente, casi en todo. No es que el Prado no tuviera cuadros ya de bodegones, porque sí, el cuadro era, digo, el Prado era muy rico en bodegones, aunque los bodegones que tenía la colección eran de las escuelas flamencas y italianas, más que españolas, porque viene la propia trayectoria de estos cuadros, como la colección en su base viene de las colecciones reales, pues refleja los gustos de las Austrias y los Borbones, y han llegado hacia nosotros. Y Felipe IV, por ejemplo, el rey de España, es responsable de la adquisición de estos dos cuadros, que son ejemplos, nada más que de otros que existen ya en la colección, Franz Snyder, la escuela flamenca, y un grupo de seis, un conjunto de seis cuadros, que no suelen ser expuestos, pero son una maravilla de pintura de flores, de Mario Nuzzi, el mejor experto en pintura de flores en Roma, en el momento. Y estos seis cuadros decoraban las salas de Buen Retiro, en una campaña de compras en los 30, cuando llegó mucha pintura de fuera forránea a España. Y otros bodegones que se han reivindicado hoy en estos días, como la serie de Clara Peters en la exposición del museo, que son auténticas maravillas del bodegón europeo, por decirlo así. Este en sí refleja el prestigio que goza la pintura forránea, en el momento en que llegan estos cuadros a España, en el XVII. Es un hecho que los reyes y la nobleza buscan fuera. No es que la mejor pintura es fuera, pero es una especie de la historia, hay que enfocarlo del enfoque de la historia y de los gustos, más que nada. Y el prestigio que esta pintura goza en ese momento es un hecho. Así que la Escuela Nacional del Bodegón, si existe, y no sé si existe en sí, es menos cotizado por estos mismos patronos coleccionistas del momento. Sí existían en la colección, en la colección real, algunos ejemplares de bodegones españoles. La gran excepción en todo esto es el conjunto de Luis Meléndez, que son cuarenta y algo cuadros, que son ya comprados en el XVIII, y es un grupo ya de cuadros que colecciona el príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, que es excepcional, porque eso es debido precisamente al patronazgo del príncipe en ese momento. El Museo de la Trinidad, que con la desamortización de los conventos en España, también hizo llegar algunos cuadros, curiosamente, porque son fondos de conventos, pero sí existían en estos conventos legados de patronos, que incluían bodegones y muchos floreros, que sí estaban ya en la colección, pero esos vienen después del XVII, obviamente el XIX. Y también algunos cuadros, por ejemplo, de Van der Hammen, Juan Van der Hammen, que es español, que vive aquí, nace aquí, vive aquí, a pesar de su nombre, es un arquero, un archero del rey, que existían ya en la colección real. Este cuadro muy bonito de unos dulces de Van der Hammen, que es un tema típico en él, existía ya en las colecciones de Felipe IV, seguro, y es una de las mejores obras. Así que existían algunos cuadros de pintores españoles en las obras ya, en las colecciones reales en el XVII. El propio museo va incrementando sus obras, sus fondos de pintura española, a lo largo del siglo XX, poco a poco, y compra muy bien esta compra, yo creo que es una de las mejores compras, este bodegón de Van der Hammen, de una cesta de dulces, que viene del marqués de Moret, Julio Cavestani, que es un gran estudioso del bodegón español, como veremos, es comprado en el 2000 con el mismo fondo que el cuadro nuestro de Van der Hammen. Desgraciadamente, su pareja, porque es pareja, ya en la época, y ya en la colección de Cavestani, está en el Banco de España, en la colección de Banco de España. Se han reunido en varias exposiciones, pero Van der Hammen suele pintar en parejas, en series, justo lo que no hace Sánchez Cotán, hace Sánchez Cotán uno, y basta tener uno en la pared. No hace falta tener más que un Sánchez Cotán en la pared, nunca. Como veremos, es una pintura tan importante en sí, que exige mucha atención, y duplicarlo es perder toda la fuerza pictórica que tiene. Y uno de los hitos más importantes, creo que para, no solo yo, pero mucha gente para la colección del museo, es la compra de 40 bodegones españoles, todos, del siglo XVII y siglo XVIII, a la colección Rosén de Naseiro, en 2006. Y este es el catálogo que incluye un detallado ensayo del conservador de pintura española, Javier Portús, precisamente sobre la historia tanto de la colección del Prado, el bodegón en la colección, como la trayectoria expositiva, digamos, la historia expositiva de los bodegones en este museo. Y me refiero a ese ensayo, es mucho mejor que yo puedo ofrecer aquí. Pero la compra de 40 cuadros, más de la mitad siendo obras del siglo XVII, multiplicó de manera muy significativa tanto el número como el alcance de obras españolas de duodegones en las colecciones del museo. Ahora ocupa una sala entera, a lo mejor lo conocen ustedes, porque ahí están puestos. La estrella es sin duda este cuadro de Van der Hammen, que se vale, no en términos de dinero, pero en importancia y calidad, como muchos de los que, en el lote, digamos. Yo lo conocí en la casa del señor, porque siempre el señor dejaba a los estudiosos su casa, su colección de bodegones. Yo lo conocí a primeros, en los ochenta, cuando empezaba a coleccionar. Y el señor Naseiro, hay una historia del arte escrito, en los libros hay otra historia, la historia del arte verbal, historias que intercambiamos en las mesas, en las reuniones entre amigos, que son historias mucho más interesantes, pero no las puedo contar aquí. ¿Cómo llegó a conocer los cuadros? Y adquirir los cuadros, eso es para otra historia del arte, como digo, oral. Pero este cuadro fue, y como lo reconoció en el Arts Magazine, Richard de Villemin, fue un descubrimiento suyo y una compra privada, y existía en una colección en Madrid, y lo encontró el marchante, lo compró Rosendo, y aquí está en el museo. Pero mira la procedencia, viene de una colección muy, muy importante. Lo sabemos porque tenía el número inventario, 109 ahí, y podemos rastrear este cuadro hasta el Marqués de Lagannés. No solo por el título, que siempre es bueno, los coleccionistas muchos les gusta, mi cuadro viene de tal Lord, tal Marqués, tal... Pero el Marqués de Lagannés entiende de pintura, además entiende de pintura flamenca, y si un cuadro va a ser bueno de Van der Hamann, mejor procedencia, como el Marqués de Lagannés no puede ser. Tiene los mejores Van der Hamann, el Marqués de Lagannés. No sabemos si Lagannés conoce de cerca a Van der Hamann, algunos dicen que sí, aunque está fuera en sus mejores momentos Van der Hamann, no llega a España hasta después de su muerte. Y si ve en Van der Hamann algo flamenco, tampoco lo sé, aunque hay tulipanes ahí, pero sí, sin duda, su calidad es la reivindicación de esa procedencia tan ilustre en este sentido. Y el estado de conservación es muy buena porque llega casi desde la familia hasta a través de el centro de Naseiro al museo, así que está de acuerdo con el nivel de conservación de casi todos los cuadros en el museo. Yo tuve a los alumnos hace tres semanas aquí en Madrid y estaban alucinados, es que son bastante sensibles en este sentido, porque han visto muchos cuadros fuera, fuera de España, y llamaron mucho la atención los cuadros de la casa por su estado de conservación tan buena. Pero esa es otra historia del propio museo de que han hablado otros y hablan mejor que yo. Las parejas de Van der Hamann también existían y en nuestro caso se emparejaba con otro cuadro así. Y la repisa escalonada es un vehículo para organizar los elementos, pero también hace un juego en serie muy bonito. En fin. Otro, yo me gustaría subrayar otros dos momentos importantes tanto para el desarrollo del conocimiento y para el gusto del bodegón español en el museo y para su historiografía. Uno de los momentos es ya muy lejano, pero es esta exposición que hizo Julio Cabestán y el marqués de Moret, que fue dueño de una colección en sí de bodegones cuya cesta de frutas ya, cesta de dulces ya está en el Prado y la pareja en el Banco de España. Él hizo una exposición muy importante cuyo catálogo enseño aquí en la pantalla. Flores de bodegones en la pintura española de 1936. Hay un pequeño catálogo que aparece en el momento, esos catálogos de antes que eran portátiles y no los tochos, como ya los tochos existían. Pero eso ya era una cosa de lujo que valía mucho el dinero y para tener en casa, no para llevar la exposición. Y eso apareció como ven ustedes, el Palacio de la Biblioteca Nacional de Madrid en 1936 y 1940 porque se interrumpió, por decirlo así, por la Guerra Civil. Pero es muy importante por recoger tantos cuadros de la escuela, la Sociedad Española de Amigos de Arte reivindicando la Escuela Nacional del Bodegón. Todos estaban en manos privadas en ese momento, casi todos. Algunos están ya en museos, algunos están en otros museos, pero todos eran ya de colección. Y el marqués podía llegar a las casas de sus amigos, de su gente, a muchos miembros de esa sociedad que merece una tesis, esa sociedad que nos ha estudiado y llegó a poner, a tener los cuadros en su exposición. Y otro momento es este catálogo y esta exposición de Alfonso Pérez Sánchez, pintura española de Bodegón de Flores de 1600 de Agoya, en 1983 se inauguró en noviembre de 1983 cuando era el director del Prado, Pérez Sánchez. Y de hecho, esta exposición tuvo lugar no en el museo, pero en las salas de exposición, las antiguas salas de exposición de la Biblioteca Nacional, igual que la exposición de hace 50 años de Capistane. Es una coincidencia, seguro, pero yo mismo, un pobre, 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 sí, no tenía un duro, un pobre iniciado en el campo, hice una, pues entré en escena, por decirlo así, con una pequeña recensión de esta exposición, que para mí a mí abrió los ojos. Era muy buena. Y incluyó en la exposición las obras de Sánchez siempre hacen buenas portadas de catálogos de exposición como este y también hemos tenido en varios que hemos hecho, pero tuvo Pérez Sánchez el cuadro nuestro ya en manos privadas todavía y todavía sin conservar en la exposición. Y casi nadie había visto el cuadro, era para mí una revelación. Es la foto antigua y no, así que lo vemos sin restaurar, porque cuando entra en el prado se restaura y hay un informe no muy detallado, porque los consultados quieren saber más sobre la restauración. Cuando entra en el museo suprime el número de inventario, que no sabemos realmente siempre a qué colecciones se refieren. En este caso, sí, es el duque de Hernani, el don Gabriel Sebastián. Y hay ciertos cambios, un cambio que llama la atención sobre varias cosas. Hay muchas manchas aquí, hay una doble sombra aquí que desaparece y yo confío plenamente en la restauración. Yo no estoy levantando ninguna polémica aquí. Quiero decir por qué era ese repinte, sin duda, no dudo, pero por qué. Otra cosa que hay varios repintes aquí, que había otro nudo o algo así, que si me acuerdo lo que leí en el informe, pero más importante es que alguien había repintado aquí las manzanas y una hendidura aquí, una especie de hendidura en la manzana que pasa y luego una picadura aquí que aparece en la limpieza que se había repintado. Es que son cuestiones que te preocupan, ¿Por qué se repintó? Porque alguien en su pasado, el mismo don Gabriel Sebastián, dice, repínteme esa manzana, no la quiero así imperfecta, la quiero perfecta, como ahora, las manzanas tienen que ser perfectas en el supermercado. Tú ves una, alguien ve una manzana imperfecta en el supermercado y no se vende, o sea, que el pobre se tira y hemos visto siempre esta gente buscando la comida tirada, que es comida buena, donde come el gusano como yo, pero se tira. Sí, sí, es un dicho muy antiguo, pero que no se come. Entonces, perfeccionan la fruta o para evitar alguna lectura trascendental como la manzana del mal o algo así, para evitar alguna tentación de leerlo así, pero, bueno, en fin, desaparece y luego reaparece. Pero la importancia de la exposición era, hay, tenía el detalle, estos son los dos detalles, es curioso cómo penden las manzanas sobre estas cuerdas. Dicen los expertos que es para conservar la manzana y sin duda es, pero aunque tiene sus imperfecciones, pero como reto estético para, como casi símbolo de la de la de la de la atención que da el pintor a sus motivos, tan abstraéndolos casi de esta manera y tan curiosa, puede ser, puede servir también ese sentido, pero volveremos sobre este tema luego. Una de las cosas que hizo la exposición que me resultó muy, muy importante era que llamó, la exposición de Pérez Sánchez llamó la atención sobre los propios fondos del museo, que ya lo damos por hecho que estos cuadros ya están con nosotros, pero no estaban, es que realmente cuando yo empecé, como digo, el gran valor de la exposición de Pérez Sánchez, era para ver cuadros, porque o los cuadros estaban en manos privadas o los cuadros estaban en el depósito del museo o el llamado prado disperso que era depositado, como siguen algunos, muchos, en sedes fuera del propio museo. Entonces, esta pareja de bodegones de Van der Hamel que ahora está en el museo y son entre, están entre los más, los más estudiosos, estudiados, los más prestados y los más queridos de Van der Hamel que vienen de la colección de Felipe IV que compra en una moneda, en una subasta del momento, a un flamenco, estos dos cuadros. Estos estaban fuera de España, estaban en Buenos Aires, en la Embajada Española y vinieron aquí y se quedaron porque es una, es que claro, hizo una especie de ejercicio arqueológico, ¿qué tenemos en el museo? Entonces, es una expresión para mí muy importante. Llamó la atención sobre la propia riqueza del museo en la escuela española, desconocida, también sobre sus límites que acabamos de esbozar, lo que no tenían el museo y, obviamente, una cosa que no tenían pero querían era este mismo cuadro. Este cuadro ya aparece en el marco de los cuadros del museo en esta misma exposición y ya está con y ya está aquí en la casa. Cuando se compró se hizo una exposición para celebrar la compra y esta es la portada del catálogo del propio catálogo. Es que es verdad que hay muchos cuadros de Van der Hammen. Van der Hammen pinta mucho, no tanto como otros, de Arellano, es que es imposible contar los que hay de Arellano. O sea, son cuadros que un museo puede adquirir un Van der Hammen. Son adquiribles, pero en el caso de Sánchez Cotán no es así. El museo no tenía un cuadro de este pintor antes de la compra y aprovechó, como digo, la compra para celebrarlo con esta exposición que incluyó todos los cuadros conocidos de Sánchez Cotán del momento y, como digo, son seis en total. Eran seis en 1992 y son seis en 2017. Solo hay dos en manos privadas que yo sepa, si algunos saben de otros. Llegan muchos a mí por e-mail, pero ninguno me convence. Hay muchas aspirantes, pero ninguna llega a ser. Pero estos dos siguen en manos privadas. Y como los pies de foto en forma, en manos privadas y en mercado son posibles de comprar, quiero decir. Este cuadro a la derecha que estaba en la colección de Barbara Piaseca Johnson costó este dinero. A mí, como digo, estas cifras para mí son astronómicas, o sea que no entiendo las planetas y no entiendo estos números, pero nos hablan más que de pintura de especulación, de mercado. No quiero ser elevado, pero para mí es una historia de arte, pero realmente no lo entiendo, pero es mucho dinero, como se ve, desde mi punto de vista. Este cuadro es medio Van der Hamer, porque la ventana es muy pequeña, o sea que la ventana no es la normal, que es una ventana como posible, de unas dimensiones normales que podría ser real. Entonces, lo que ha pasado es que el cuadro ha sido cortado del medio y se ha extraído algún motivo del medio. No sabemos por qué y está bastante gastado también en todo, pero ahí está, este cuadro costó este dinero, pero está entre nosotros, cuando le llamo medio Sancho Cotán es entre nosotros, pero está ahora en otra colección y no sé dónde está. El otro se ha vendido, el otro que es una auténtica maravilla, yo lo conocí en su antigua colección, que es la colección Varecisa, que ha sido muy generosa con el propio museo, este lo compró yo creo el año pasado Juan Abillo y realmente es uno de los mejores. Hay dos estados de conservación, dos estados de los niveles de calidad en estas dos obras que siguen en manos privadas. Es muy, muy, muy bueno este y espero que no sea expuesto desde el 92, creo, en un contexto de bodegón español, aunque debe, se debe, porque invito a la propia colección a dejarlo exponer, porque es de los mejores, cuando Sánchez Codan es Sánchez Codan siempre es bueno, pero es una maravilla. Y otro cuadro que sigue en manos privadas es este, que no ha sido, la atribución no ha sido aceptada por toda la crítica, todos los expertos. Fue republicado, porque es un cuadro ya que se conocía, fue republicado por mí, yo creía que sí, que era, no trabajé, nunca he trabajado de fotos, yo siempre voy a ver el cuadro, vi toda la documentación y encima, además, lo tuvimos en una exposición de Lisboa sobre el bodegón europeo, donde aguantó bien en ese contexto. es distinto, se ve, el punto de vista es de bajo, es de un punto de vista digamos, bajo, y se ve, por ejemplo, la parte superior del alfeizar con el gancho que nunca se ve, bueno, nunca, si este es Sánchez Codan, se ve, pero en los otros Sánchez Codan no se ve, tiene flores que no existen en otros y no ha convencido a todo el mundo, se ofreció en una venta privada y fue tan caro, y de eso no puedo hablar, pero fue tan caro, y la persona que iba a comprarlo tenía tanto dinero, pero no se vendió. La verdad es que es un pintor que pinta relativamente pocos bodegones, si pinta uno un bodegón de esta calidad, ¿por qué pintar más? Eso dice todo lo que se puede decir sobre el bodegón, quizás. ¿Cómo pintaba? Pintaba por ocio, pintaba para vender, ya veremos, es curioso, porque la mayoría de sus bodegones, los bodegones que conocemos y algunos que no conocemos, se citan en su inventario. Sánchez Codan se mete cartujo y deja Toledo en 1603, es un pintor ya con 42 años y acaba su vida en la cartuja de Granada como Lego. Y en su inventario para salir de Jartoledo hace un inventario que es conocido. Otro de los grandes logros del catálogo de 36-40 de Cabestane es la publicación de mucha documentación, incluso el inventario de Sánchez Codan. Y este cuadro puede ser como cito abajo, puede ser, yo creo que sí, que tiene que ser este cuadro que cita en su inventario como el lienzo del cardo, donde están los perdices y que es el original de los demás, que es de Juan de Salazar. Cita para sus bodegones dos nombres, Juan de Salazar y Diego de Valdebieso. Uno es orfebre y otro es cordonero, que hace cosas con cordones para Semana Santa, incluso quizás los cordones para colgar sus propias manzanas. También hay que, sobre la marcha, notamos que en el momento no hay terminología para el bodegón. La categoría existe, obviamente, porque existen cuadros, aunque no muchos, y siempre es sorprendente. Imagínense entrar en una colección y ver esto. No existen en 1602, tantos como 20 años después, con la industria de producir bodegones para coleccionistas privados. Pero también el tener estos bodegones en su casa o en su casa ya devuelto a su casa para copiar, como implica la frase del inventario. Habla de un control que ejerce Sancho Catán sobre sus propias obras. Tiene acceso a las obras, vende a personas conocidas y cuando quiere, por lo visto, él puede tener las obras otra vez en su casa para o admirarlas o copiarlas, como dice. Y están de nuevo ahí y es verdad, hay otro en el inventario, hay otro aliento de frutas como que es como el de Juan de Salazar, o sea, hay otro como o igual que este. Este tema de la copia es curioso para nosotros porque no solemos vincular, asociar un género cuya base es la observación de la realidad, unos motivos delante del pintor con la copia de estos mismos motivos, pero existe, existe en los primeros momentos del bodegón, no es una cosa que tiene que ver con una industrialización del bodegón, que sí existe también, pero Sánchez que dan copia, sin duda, que este es el original, como reza su inventario, y este es una copia. La pintura de Pia Seca es copiado del cardo, por lo menos copiado del de Juan de Salazar. y es más irónico porque en el propio museo existía ya desde hace tiempo en 1940 otro cuadro de un pintor de Toledo, quizás alumno de Sánchez Cuatán, del mismo cardo. Este cardo, son los tres los mismos cardos, este es el primero, es el segundo, digamos, sin duda es el tercero, hay más, habrá más, seguro. Cuando lo pintas, cuando pinta el pintor el cardo y plasma el cardo tal cual, no vuelve sobre el cardo, copia el cardo porque no hay nada más que decir sobre el cardo, está todo dicho. Entonces, cuando vemos el cardo de este señor o del propio Sánchez Cuatán, no sabemos si es el uno, el dos o el tercero, no hay ningún indicio en el cuadro que nos dice que no esté copiado del natural. Una vez que el pintor lo ha hecho, tiene la misma convicción del natural, como decían en la época, que el primero, que es de verdad, suponemos, copiado del natural. Y este cuadro es curiosísimo porque es el cuadro firmado aquí en el vacío por Felipe Ramírez, sobre quien no sabemos mucho, valdría la pena saber más de él, pero justo firmado en 1627 cuando muere Sánchez Cuatán. Es una especie de homenaje al cardo de Sánchez Cuatán. Y el cardo es el motivo que más identificamos con este señor. Y en el museo, en el Gabinete de Documentación Técnica, Jaime García Máquez, me hizo una especie de superimposición superimposición de cuadros y en el que vemos, este es el Ramírez encima del nuestro, vemos en el Ramírez los lirios estos y la copa. Y que el cardo es casi exacto, exactamente, es un poco más largo en las puntas estas, pero es el mismo cardo. Incluso son las mismas sombras, todo, es todo copiado de un cuadro a otro por Ramírez. Sí, es curioso, sé lo que están pensando, yo creo que es curioso también, pero no tengo mucha explicación, solo que es una práctica que es bastante extendida, como veremos. Pero cuando yo empezaba a estudiar el bodegón, si decíamos que en el propio museo no había tantos españoles para ver en los 80, 90, y no había ningún Sancho Cotán en el museo en España que se podría ver, solo el de Granada que veremos en un momento, los cuadros más conocidos de Sancho Cotán eran de Estados Unidos. Este cuadro de San Diego y otro cuadro que es este de Chicago. Y eran cuadros que se veían en muchas publicaciones y eran bastante conocidos tanto en sus publicaciones. Este cuadro es publicadísimo, pero también en varias exposiciones. Entonces, llegó a tener Sancho Cotán con este mismo cuadro, este único cuadro, porque no todo el mundo creía que este cuadro era de Sancho Cotán cuando yo empecé, ahora creemos que sí. Este cuadro era el bodegón español en sí. Era un cuadro que definía para la crítica el bodegón español, aunque es un cuadro excepcional en casi todos los sentidos. Es muy irónico este hecho. Además, es muy irónico, me gusta mucho la ironía, pero es muy irónico que este cuadro estuvo en España en su momento. Estuvo excitado en el propio inventario de Sancho Cotán. Ahí está la cita, un lienzo donde está en menvillo, melón y repollo. Son descripciones de los cuadros porque no tienen la categoría naturaleza-muerte, como hemos dicho. Y luego pasó, estuvo en la colección de Arsald Bispo de Toledo, luego se compró para un conjunto de cuadros para el Pardo, para la galería del Pardo, cinco, y Van der Hammen, un jovencísimo Van der Hammen, pinta otro para completar la serie de seis y luego parece que está expoliado por José Bonaparte y acaba en Estados Unidos, donde está expuesto en 1818. Está en Estados Unidos desde entonces. Tiene una historia bastante complicada, pero bien estudiada por William Jordan, que lo que lo nos esta procedente puede ser puede ser real. Este es el otro, que también lleva mucho tiempo fuera, que también está en 1603 el inventario, lo he puesto dos, pero es el tres, un lienzo de frutas donde está el anadé y otros tres pájaros. Es este, casi seguro que es este. No siempre las citas de los inventarios cogen todos los elementos, tanto como ahora, los catálogos tampoco hoy en día, porque si no, va a ser una lista en algunos casos interminables. con cada pájaro que han sido identificados en otras publicaciones, pero en una lista bastante larga. Este cuadro es copia del otro. O sea, Sánchez Cotán otra vez haciendo lo mismo que hemos dicho. Hemos dicho, él coge lo que es la composición primera y lo enriquece con otros elementos. eso causó un problema para los estudiosos porque ellos pensaban que era tan moderno el primero donde menos es más, pues el otro más cargado no podía ser ni Sánchez Cotán ni español, porque la estética española era esta de austeridad y este horror vacui del otro. Pero ahora creemos que sí, que no tiene ningún problema este cuadro. Además, es curiosísimo porque tiene un elemento añadido que algunos dicen que es de Sudamérica. es un chayote según William Jordan que es una especie de calabaza mexicana. Si es así, pues reivindica una visión de Sánchez Cotán con que acabamos luego como pintor científico con un interés en la historia natural. Ya veremos. Para mí, y como digo, las copias de los primeros bodegones siempre existían. O sea, casi todos los pintores de bodegones de 1590 como Fe de Galicia en Milán, el Milán español, pinta estos melocotones y estas manzanas y luego hace copias del mismo cuadro, a veces añadiendo cosas de historia natural para ojos más eruditos, pero básicamente es el mismo cuadro. Así que Sánchez Cotán no está haciendo nada raro en cierto sentido. Está dentro de unas convenciones. Pues volviendo al nuestro, quizás las propias limitaciones de mi mirada como historiador siempre me ha convencido o me ha conducido a tener una visión bastante, bueno, bastante simple para algunos compañeros colegas míos. En el caso de Sánchez Cotán siempre he pensado que, no siempre, siempre, una persona va a cambio de ideas, pero las lecturas rebuscadas de Sánchez Cotán no siempre me han me han convencido. Muchos que vienen de fuera, como los cuadros de Sánchez Cotán eran más conocidos fuera, en el mundo anglosajón, en América, pues, eran leídos por gente que casi nunca habían estado en España y sacados de un contexto español, digamos, eran abiertos a unas lecturas bastante atrevidas, lecturas matemáticas existen, lecturas buscando la razón áurea, cosas de estas, interpretaciones musicales, planetarias, estas cosas, y, por supuesto, lecturas místicas. Una de las lecturas místicas que más me gusta es de Don Denny, es un medievalista, está con nosotros todavía, pero en los años 70 ve este bodegón que sale de la, que es cuya procedencia, es la propia cartuja de Granada, ya Sánchez Cotán cartujo, ingresado en la orden, y no ve en este en este bodegón un cardo con cuatro zanahorias. Acabamos de discutir con un miembro del público sobre los elementos en este bodegón y limones, gorriones para asar que en el rastro, bueno, yo los he visto en el rastro, el cardo y cuatro, cinco zanahorias porque yo creía que eran nabos, chidovías, alguna, rábanos, pero son, la señora dice que son, sí, sé que todo el mundo tiene sus lecturas, o sea, hasta la comida no está nada claro en Sánchez Cotán. Algunas variedades ya no están con nosotros, pero no dudaría, no descartaría una lectura de una zanahoria de estos dos porque esto es la sabiduría del huerto, de los fruteros, pero no de los historiadores de arte, siempre, así que para la publicación tendré que decidir, decidirme, pero ya tiene mi email, si alguien tiene alguna idea, pues dímelo. En fin, Don Denny no ve aquí verduras, ve aquí no cuatro zanahorias, digamos zanahorias, pero ve los cuatro clavos de Cristo, de la crucifixión de Cristo, y no ve un cardo sino el flagelo de la pasión de Cristo. Convencidos, ¿no? Pues los alumnos me preguntan por qué no puede ser, por qué esta lectura no puede ser, y yo les digo, por unas cuantas razones les digo, en primer lugar, es una metodología equivocada, una de las primeras reglas de la historia del arte es no mezclar los géneros, no se puede mezclar un bodegón o un género profano para una galería con una pintura religiosa como este de los símbolos de la pasión de Cristo y convertir un género en un jeroglífico religioso. Además, se basa en una crítica de la gente de fuera, o sea, una visión forránea, diría yo, de este cuadro. Y algunos nacionales también y se dejan ver los propios prejuicios del señor Don Deni porque Don Deni, que seguramente no ha pisado España nunca, veía España como un país lejano, lleno de frikis y lleno de místicos como el greco. Es que no conoce España. La otra razón, pues claro, Sánchez Colón es cartujo. Pues, vale, es cartujo, pero Don Deni no sabe que Cotán entra en el cartujo como lego y no como hermano, no como monje. Los legos son los que llevan barba y los que se dedican a los trabajos malos. Palomino lo dice que Sánchez Colón es recordado por arreglar los servicios y arreglar los relojes. Entendía de muchas cosas y arreglar los relojes no es igual que arreglar los servicios, aunque para los fontaneros los tengo muy modificados porque cuando pasa algo en casa ¿qué haces? No entiendes de la fontanilla, pero Sánchez Colón sí, pero eso de paso. Pero ellos se ocupaban de las transacciones comerciales, de la huerta, de los trabajos manuales, pero estos trabajos son muy poco relacionados con el misticismo que era el rezo y la lectura de los monjes. En cuarto lugar, y esto es curioso, casi nadie cuando yo empecé con la tesis, casi nadie sabía lo que era un cardo y Don Denny no sabe tampoco porque convertir el cardo en un flagelo no puede ser si conoces un cardo y cómo se come y cuándo se come. Sí, tiene espinas y la flor, a veces, he visto la flor del cardo en fiestas de Semana Santa. Pero, cuando yo hice la tesis, tuve que sacar en mi tesis una foto de un cardo para convencer a mi jurado porque todos querían que era un apio. No, es un cardo, un cardo, no, pertenece a la familia de la cachofa y es la foto de mi tesis, es un cardo en el suelo de mi cocina con una bolsa de basura lo comimos para mi jurado en Londres. Pero todas estas lecturas explica por qué Norman Bryson puede afirmar que Sancio Cotán no solo es un místico, un cartujo vegetariano, sino sus bodegones son anoréxicos que no despiertan el apetito del deseo sino la mente y el espíritu. Esas son las lecturas que... Ah, ahora, ahora sobran sobran cardos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos cuadros? Debo de saberlo porque ustedes han pagado dinero y tengo que dar explicaciones, pero no lo sé, solo sé que la mirada nunca es inocente, eso sí. Y vuelvo sobre este tema en la historia del arte que me he hecho historiador de arte y siempre me anima a hacer historia del arte y el placer es el placer de mirar las obras en la pared. Y, sin ninguna duda, estas obras ocupan un espacio en la historia del arte entre las obras más impactantes e intrigantes visualmente en el género. Y, como digo, en 1590 o 1602, es que no son muchos y son sorprendentes para mucha gente. y la fuerza visual de estas obras pueden ser una razón de ser para sus creaciones. Es cierto que es una razón de ser de la experiencia que sacamos de estas obras y puede ser, por lo tanto, una razón del significado o sea, una parte del significado de las mismas obras. Y eso no es simple porque tiene un contexto humanístico que se basa en la copia, la mimesis, la imitación de la naturaleza que viene del mundo antiguo, de los clásicos. Y, claro, en el XVIII, cuando los borbones excavan en Pompeya y Herculaneo, encuentran paredes con frescos, con bodegones del mundo antiguo que no sabía Sánchez Cotán, aunque él conocía descripciones literarias en varias fuentes, del cuadro que engaña, el cuadro que no parece un cuadro pero parece realidad. El cardo sale de la ventana, son muy artificiosos en ese sentido, con una ventana en perspectiva simple que es la especie de escenario para objetos que están dentro, que están saliendo fuera. Mira la composición del juego del espacio y de la ilusión, como decimos en estos cuadros. Esta es una artificiosidad renacentista. Estuve hace poco en las estantes de Rafael y es lo mismo. Es Rafael, es la escuela de Atenas, pero son ventanas y donde la persona entra visualmente en una escena que parece real, con perspectiva lineal tanto como perspectiva área. no sé, ese es un contexto que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que Javier Portus tiene razón en poner el cuadro en metapintura porque existe ahí, es un buen ejemplo de un cuadro que engaña al espectador en pensar lo pintado real, un trampantojo por decirlo así. Son simples en su construcción, la ventana pintada primero, había en su inventario, uno ya empezado, un cuadro empezado, siempre los pintores tienen cuadros a medias en sus talleres y luego había en su inventario otras como cartones para, estas son dos radiografías de nuestro cuadro y el cuadro en Chicago donde vemos la ventana, vemos la ventana debajo del cardo, está trepando la ventana, el perfil de la ventana no del blanco y lo vemos pintado primero y luego ya el cardo como si fuera una ventana de verdad puesto dentro de la ventana. Es muy lógico la manera de pintar y no hay dibujos, la composición es muy intuitiva, mucho éxito pero no hay matemática para mí y no hay, es totalmente visual, el judicio del occhio como decía Miguel Ángel por reivindicar un nombre así. Pero esto para mí es una razón bastante fuerte para la existencia de estos cuadros. Me recordaba, estaba leyendo en el metro de Julián Marías breve el tratado de la ilusión, la ilusión, ilusión en inglés pero en español tiene algo de ese significado pero es engaño, pero el engaño moralmente ya es algo negativo o llega a ser algo negativo en español, no tanto en inglés pero Julián Marías nos recuerda que deriva ilusión del latín ilusio sustantivo procedente del verbo iludere cuya forma simple y cito es ludere derivado a su vez del nombre ludos es decir juego y para Sánchez Cotán un hombre de un pintor bastante sofisticado él a lo mejor se acuerda de este sentido literal original digamos del engaño del ojo comer con los ojos como juego visual y para él tuviera a lo mejor algún sentido la obra maestra todos tienen todos tienen esta me refiero a esta manera de las cosas que están dentro y están saliendo y están fuera de la obra porque aunque no vemos y una razón una de las razones para que porque Juan Sánchez Cotán no nos deja ver la parte superior es que no quiere que veamos dónde están colgando de dónde están colgando los elementos así que vemos que están cuando uno ha sido cortado el cuadro la ventana no es tan no funciona igual como en su primer momento pero de todas maneras estando delante del cuadro con cosas de tamaño real hechos quizás con un calco o sea que estos papeles que él tiene en su inventario tenía papeles tenía ya cartones de cosas pintadas ya un anade o pato o una cosa que es cara y quiere reutilizar en varios cuadros lo tiene en un cartón o una pintura que copia en otros cuadros tenía papeles aceitados para sacar tanto copias porque el aceite hace transparente si alguien ha tirado el aceitero sobre un libro alguna vez hace el papel transparente o para sacar una especie de calco del tamaño de algo sin medirlo que también se puede medir y este repollo es de un tamaño es tamaño de un repollo entonces está delante del desperdador y parece que está fuera de la ventana esos son juegos artificiosos visuales que tiene todos los cuadros de Sánchez Cotán y son juegos serios y vemos aquí como no solo el juego dentro del prototipo pero la manera de jugar con el tamaño relativo de los pájaros cada pájaro es más grande pero a la vez cada pájaro no es solo más grande pero parece más cercano porque sabemos que una cosa grande disminuye el tamaño con la distancia son juegos son juegos bastante sofisticados y este es otro ejemplo de lo mismo donde la satisfacción y la intriga que tiene el cuadro es cómo situar y dónde situar todos estos elementos pues esto no existe en otros cuadros de pintores que emiten a Sánchez Cotán pero es mi nota y tampoco estas fotos que vemos en internet del juego ya hecho banalidad por decirlo que no tiene nada que ver con el artista y para situar a Sánchez Cotán en un contexto humanístico serio internacional no hay nada más que no hay que mirar más allá que la cesta de frutas del cardenal Federico Borromeo de Caravaggio que Borromeo compra este cuadro o lo pide a Caravaggio y qué es este cuadro sino una ficción una ficción porque parece una cesta de verdad o sea que no hay manera de ver este cuadro como cuadro solo por el marco que tiene pero aquí en la diapo pues parece una cesta una foto de una cesta de verdad parece más bien uno de estos pero no es un cuadro y para la prueba de que este es un reto serio haciendo real lo pintado Caravaggio es muy consciente de una historia que era en los talleres de arte que era una historia bastante pues era una historia conocida por todo el mundo hasta los analfabetos los pintores analfabetos que era la historia de las frutas de Zeus que Zeus es un pintor griego que existe en la edad clásica y pintó unas uvas que eran tan reales que los pájaros intentaban comer estas uvas los pájaros en San Cicotán los pobres están muertos pero los pájaros vivos intentaban comer las uvas de hecho tiene la manzana podrida en este caso pero y como sabemos que esta historia está en la cabeza de Caravaggio pues tiene uvas es una cesta de uvas blancas negras y rojas y no hay nada en este cuadro que puede que 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 sitúa el cuadro en 1593 después de Cristo no hay nada las cestas no han cambiado las uvas no han cambiado las frutas no han cambiado la fruta sigue siendo sigue llevando su vida de frescura hacia hacia la muerte como siempre entonces este puede ser la cesta de frutas de Ceux no de Caravaggio Caravaggio es como San Cicotán está jugando con la idea de los antiguos y los modernos o sea es una especie de mimesis sofisticado y el hecho para mí el hecho de que sí es la cesta de frutas de Ceux es este porque falta falta una uva y si falta una uva no es una pintura pues San Cicotán para terminar es un pintor mucho más sofisticado que pensamos o que la historia de arte ha pensado hasta el momento se pinta en la historia de arte como un pintor humilde monástico pío inocente algo místico si fuera el misticismo algo piadoso y inocente y es demasiado simple esta historia hay que encajar sus cuadros de figuras con sus cuadros de bodegones que no se ha hecho porque yo veo en las dos facetas algo en común ahí está San Cicotán mismo como lego delante de la Virgen veo a veces bodegones que entran en escena en sus pinturas figurativas eso sí pero no hablo de eso hablo de San Cicotán como pintor científico hablo de sus sus raíces con los pintores toledanos como Blas de Prado que es un gran pintor de ilusiones de pinturas que parecen escultores de pinturas de retrato que son lo mejor de retrato hablo de otros toledanos que juegan con con lo pintado y los marcos como San Cicotán mismo eso es para otra otra historia y también hablo del mundo escorial y precisamente de Luca Cambiaso que es Luca Cambiaso tenía que conocer a Luca Cambiaso porque Luca Cambiaso es un pintor de frescos y donde en el fresco hay varias el fresco exige mucho del pintor pero una cosa que exige es el conocimiento de las perspectivas porque ves en los palacios genoveses de Cambiaso el entendimiento de la perspectiva y también tiene perspectiva San Cicotán esas son pinturas de San Cicotán en perspectiva que ustedes creen que es un retablo de verdad como San Pedro y San Pablo pues no es una pintura sobre una pared y la luz que viene de la ventana es calculada para para engañar al espectador en creer que es una que es un que es una que es real pero es plano es todo plano esto no y si vemos en los cuadros de San Cicotán si 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 damos si atendemos más a los cuadros de San Cicotán yo creo que vemos algo que nos que nos habla de estos conocimientos no tanto no solo de la perspectiva lineal porque la perspectiva en el siglo XVII y XVI es la óptica yo creo que se puede ver en un cuadro no digo típico pero un cuadro de San Cicotán por ejemplo la caída de sombra sobre la cabeza de San Elifonso cuando cuando recibe la casulla a la virgen ¿por qué pinta de esta manera tan sutil la sombra sobre la cabeza de San Elifonso? porque es una sombra que arroja la casulla y es una especie de efecto que reconocemos todos porque lo hemos visto en la vida normal o sea que en nuestra experiencia entonces si esta casulla arroja sombra sobre San Elifonso esta casulla es verdad es real o sea digo esta casulla es real así que el milagro es de verdad y yo veo también en sus escenas nocturnas mucho cambiazo y mucha atención a la luz a la caída de la luz si uno pinta una escena nocturna de verdad el bodegón es decepcionante y la chimenea también pero sí la cabeza geogrométrica de la cabeza del niño y la manera de arrojar esa luz difuminada sobre la almohada es muy estudiado del pintor entonces no hay nada naif eso sí ha sido siempre una pintura para la crítica mira San Elifonso tan naif la virgen o el niño una escena nocturna sentimiento es científico es el mismo estudio de la caída de la luz que vemos en los bodegones esa cabeza puede ser este melón ese melón es una una cosa proyectada en perspectiva bastante complicada de dibujar la excavación del melón en todas esas facetas luego ya puesto en perspectiva no es una no es una no es un un reto de dibujo fácil para nada así que ¿dónde estamos para terminar? lo más fructífero de las de las las investigaciones sobre San Secotán han ido han ido para allá han ido a la historia natural han ido pensando en un pintor o tienen que ir más allá a pensar en un pintor que ve en el estudio de la observación de las cosas cotidianas del mundo la creación de Dios eso sí es un hecho de la visión científica del momento pero no quita la ciencia de la visión científica es la base de la ciencia históricamente hablando de ese momento así que no mira con lupa pero mira con la idea de la lupa la experiencia de la lupa y ve todo lo que hay que ver sobre las superficies sobre las formas de las cosas y yo no veo mucha diferencia entre sus zanahorias y su barbura de peñaranda que también está en su colección lo guarda para él lo cree que es una pintura significativa para él lo pinta no sabemos nada de ello pero pinta esta mujer que es mujer esa es la cita de su inventario y eso es lo que pinta él sobre el cuadro está en el museo pues ha sido siempre una pintura malísima un retrato malo una curiosidad no las barbudas como el de Rivera son milagros de la naturaleza es un estudio del plan de Dios que nadie puede adivinar es una cosa tan seria como cualquier proyecto científico que se puede concebir en el momento y él lo hace todo el mundo habla de la pintura de Rivera porque estéticamente es mejor pintura a lo mejor pero que quiere decir eso el hecho que este existe y el hecho de que existe esta mujer en otras colecciones como el gran historiador Pedro Salazar de Mendoza dice mucho de los círculos intelectuales en que mueve Sánchez Cotán y hay que hay que investigar más para saber de qué pasa en sus bodegones así que terminamos es famoso también Sánchez Cotán en sus bodegones es famoso yo creo que en todo la historia de Carducho que va a Granada para aprender de Sánchez Cotán para pintar en la cartuja del Pablar hay que revisitar esta historia porque yo creo que es verdad y aprende mucho de Sánchez Cotán ahí pero también es famoso como dice el panamón famoso en bodegones y Pacheco dice es pintor famoso en bodegones y cómo puede ser famoso en bodegones pues pinta bodegones así pero firma y como reivindica la exposición de Meta Pintura la firma del pintor pintor como de Artifex es el creador es el creador es todo tiene todo el sentido en estas obras así que no solo admiramos la copia y no solo admiramos los detalles lo que acabo de hacer en la exposición y animo a todos a ver el cuadro después de estar pero toda esta obra es de Sánchez Cotán así que un pepino un pepino es un pepino ¿cuánto vale un pepino? un pepino no vale nada un kilo de pepino sigue siendo muy barato un kilo de pepino siempre ha sido muy barato no vale nada nada más que un pepino pero si el pepino es de Sánchez Cotán ya sabemos lo que vale vale 7 millones de dólares vale gracias